Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y chicos, en este vídeo os traigo la ubicación de todas las monedas doradas que se encuentran en la semana 8 de la temporada número 5 de Fortnite Antes que nada chicos, os recuerdo que si no estáis suscritos al canal, que os suscribáis, que de esta forma ayudéis muchísimo a que el canal siga creciendo Así que chicos, ya sabéis, suscribiros al canal y ahora sí gente, vamos a ver dónde se encuentra esta moneda dorada Bien chicos, nos dirigimos hacia la ubicación de la moneda dorada de esta semana número 8 Se encuentra en Feudofurtivo, así que tienen mucho cuidado con Predator o el Depredador que os puede básicamente matar Así que nos dirigimos allí Antes que nada chicos, os recuerdo que podéis usar el código sin sangre en la tienda de objetos de Fortnite Que de esta forma ayudáis y apoyáis muchísimo al canal Así que chicos, ya sabéis, usad el código sin sangre Bueno gente, en principio se encuentra por aquí esta moneda azul O sea, esta moneda dorada, perdona Al lado del helicóptero, si no recuerdo mal Si no me equivoco Ahí está, como podéis ver Ahí está, ahí está Vamos a romper el árbol entero Más que nada para conseguir material y conseguirla Y como podéis ver, aquí se encuentra Y ya hemos conseguido la moneda Está pasando por aquí cerca ¿Y dónde está? Está ahí Vámonos Y ya hemos conseguido la moneda dorada de esta semana número 8 La misma chicos, espero que este vídeo os haya gustado Si es así, recordad reventar ese botón de like Suscribirlo, lo que no estéis Y ya sabéis chicos, usad el código sin sangre Nos vemos gente, hasta el siguiente vídeo Adiós